Muy buenas noches a todas y a todos. La época navideña nos invita a compartir y demostrar que el afecto representa el sentimiento que fortalece la amistad, la unidad y la reconciliación. La Navidad es una fecha de encuentro, es motivo de reflexión sobre los logros alcanzados y naturalmente una fiesta de enorme significado para trazar nuevas metas y proyectos. Por ello, en víspera de esta Navidad me es muy grato expresar a todas las familias oaxaqueñas mis más afectuosas y cálidas felicitaciones, así como mi más sincero deseo para que el 2016 sea un año pleno de prosperidad, paz, salud y grandes realizaciones. Amigas y amigos, la conclusión de un año y el inicio de otro es la ocasión para valorar nuestros logros, pero sobre todo para renovar propósitos que alienten el progreso de nuestras familias y desde luego para que juntos sigamos impulsando el desarrollo de nuestro gran Estado. Por esta razón, en esta fecha tan especial, invito a la sociedad oaxaqueña a reafirmar su vocación y compromiso con el bien común y con el esfuerzo de todos consolidar el cambio en Oaxaca. Sobre todo, al considerar que el 2016 será un año de muy buenas noticias y realizaciones, porque habremos de concluir muchos proyectos que traerán grandes beneficios para la población oaxaqueña. En el año que está por iniciar, contando con el apoyo invaluable del Gobierno de la República, terminaremos el Polideportivo Venustiano Carranza y el Centro de Recreación y Acondicionamiento Deportivo Zona Poniente. Vamos a fortalecer de igual manera el Patrimonio Cultural de Oaxaca, con la terminación del nuevo Centro de Iniciación Musical y Artística de Oaxaca, conocido por todos como CIM, y desde luego, con la inauguración de la Ciudad de los Archivos, una magnífica obra que proyectará el esprendor de la memoria histórica de nuestro Estado en el país y en el mundo. Con renovado ánimo, vamos a continuar los trabajos de las carreteras que unirán con mayor rapidez y seguridad a la capital de Oaxaca con la región del Istmo de Tehuantepec y la costa, además de poner en operación la autopista trasísmica que conectará el puerto de Salinacruz con el puerto de Coatzacoalcos de nuestro Estado hermano de Veracruz. Y de la mano con la Secretaría de Educación Pública, en este último año de mi Gobierno, vamos a rehabilitar y dignificar 1.200 escuelas públicas, además de consolidar el proceso de implementación de la Reforma Educativa en la entidad. Amigas y amigos, de esta manera expreso a la sociedad oaxaqueña los propósitos y compromisos que orientarán el quehacer gubernamental en el 2016, al tiempo de refrendar nuestro llamado a todas las mujeres y hombres de buena voluntad para seguir trabajando por el bien común y en favor de la construcción del Oaxaca de paz, de progreso y de bienestar que todos deseamos y merecemos. Les deseo pues que pasen una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos y que el 2016 sea un año donde sus anhelos de paz, salud y prosperidad cristalicen en satisfacciones crecientes. Muchas felicidades y muchas gracias. ¡Gracias!